Música 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 ¡Está bien, chico! ¡Bienvenidos a todos! ¡Bien! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Echalo! ¡Eh! ¡Pregúntale ya! ¡Pregúntale! ¡Pregúntale! ¡Ay, Ferín! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Un vaquitos! ¡Meow, miau, miau! ¡Meow, miau, miau! ¡Meow, miau, miau! ¡Meow, miau! ¡Anda, este Diango! ¡Venga, chico, chico! ¡Pregúntale, chico! ¡Bien! ¡El vengan! ¡Venga! ¡Duro! 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 ¡Échale! 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 Venga, duro, 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 vamos, échale, 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 vamos, vamos, lozo, duro, 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 you so. Otro, 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 otro es que no. Ya se robaron las medias. No, 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 no. No, 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 no. ¡Mérico, mago, pañiguero! ¡Rudo! 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 ¡Adiós al callejón de rostros largos! ¡Rudo! 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 ¡Ah! No, no. ¡Oh! 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 ¡Detentes! ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí el que se༜! ¡Eso! Eso! ¡Bravo! ¡Eso nunca falla! ¡Otra! 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 ¡Aquí es el gatito! ¡Y arriba la málida! ¡Uno! ¡Uno! ¡Eso es! ¡Aquí es la málida! ¡Aquí es la málida! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Stanito! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Súbete! 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 ¡Y así nos queremos calladitos todos! ¡Veterney! 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 ¡S prec! ¡Arllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Ag стать! ¡Fra la razón! Ñaah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gato, gato, gato, gato! ¡Gato, gato! ¡Gato, gato, gato! ¡Gato, gato, gato!